Ante la alerta que se vive en Sinaloa por los brotes de cólera entre la población del estado vecino, el director de los servicios de salud, Adelaide Uribe Flores, declara que en Nayarit no se han registrado ni un solo caso, pero se encuentran en alerta permanente y en trabajo constante para monitorear el agua y alimentos que puedan contener materia fecal y evitar la incidencia de esta enfermedad entre la ciudadanía. Aquí en el estado de Nayarit no tenemos ningún caso de cólera, pero todo el sector salud está alerta que ante cualquier caso de diarrea que llegue, se le toma una muestra de excremento, se manda al laboratorio aquí en el estado y en 48 horas está el resultado y se podría identificar de manera inmediata y si se piensa un sospechoso de cólera se hace búsqueda de enfermedades diarrea en el pueblo y se toman muestras de excremento, se toman muestras del drenaje, de aguas negras, del agua de la red y sobre todo, insisto, muchas recomendaciones de higiene. El cólera está asociado con nuestros hábitos de higiene, es importante el lavado de manos, frutas y verduras, además de consumir pescados y mariscos hervidos o fritos. Aquí estamos alerta, aquí lo que queremos informarle a la población es que tiene que extremar sus medidas de higiene, el cólera básicamente es una enfermedad provocada por malos hábitos higiénicos, tanto en el lavado de manos como en la contaminación de los alimentos y también en el consumo de pescados y mariscos crudos y el agua también que no sea agua potable o agua purificada. Con imágenes de Alejandro Uribe, reporta para Nayarit en síntesis.